¿Cómo graba el Nova 4G? Bueno, este es un vídeo para probar a ver cómo graba el alta, bueno, en calidad alta, el Nova 4G. El teléfono no tiene estabilizador de imagen, por lo tanto si caminamos vibra bastante. Hay que mantenerlo quietecito para que la imagen se mantenga estable.